hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una breve nota biográfica de otro gran poeta romano marcial marcial marco valerio marcial nació en bílbilis actual calatayud provincia de zaragoza españa el primero de marzo del 40 de la era cristiana y falleció en la misma ciudad ya vuelto de su largo periplo y de su vida por roma en el 104 este poeta latino por lo tanto según mis cálculos nació vivió 64 años la hispania tarraconense era la región de calatayud de bílbilis donde nació marcial en el año 64 con 24 años marchó a roma para terminar sus estudios jurídicos con la protección de séneca pero la caída en desgracia de séneca y su ordenada ejecución que él eligió el suicidio en el año 65 le dejaron desamparado y en la pobreza lo que lo obligó a vivir de forma bohemia e itinerante como cliente de diversos patronos la mayor parte de los 35 años que pasó en la capital del imperio romano se ganó sin embargo la amistad de los mayores escritores de ese tiempo plinio el joven silvio itálico silvio itálico también del satírico juvenal y el gran rétor marco fabio quintiliano que también era de del origen hispano romano de nuestra península ibérica trabó amistad también con el poeta caño rufo poco a poco fue favorecido por los emperadores tito y domiciano a quienes dedicó también interesados elogios estos le nombraron miembro del orden ecuestre y ganó diversos honores entre ellos la exención de impuestos que habían de pagar todos los que no tenían hijos esto es el yus trium liberorum vamos a seguir con la vida de marcial los sucesores en el poder romano nerva y trajano se olvidaron de él y hubo de retornar a bilbilis a su ciudad natal de bilbilis la actual calatayud en zaragoza y aceptar allí el regalo de una propiedad campestre de parte de una admiradora de sus poemas qué belleza esta anécdota que una admiradora la regale una una casa de campo verdad la vuelta a la vida rural era uno uno de sus grandes anhelos marchó el año 98 para pasar allí su vejez y murió seis años después en su ciudad natal bilbilis hoy día calatayud vamos los vamos a hablar de sus obras los hay un incunable de los epigramas de marcial editado en 1490 en milán y que procede del archivo ahora está guardado en el archivo del gobierno de aragón su obra ha sobrevivido prácticamente íntegra se compone de 15 libros de versos con prólogo en verso o en prosa en diversos metros un total de unos 1500 poemas pertenecientes a un solo género literario que él cultivó con maestría y devoción el epigrama en el que no tuvo en su tiempo rival alguno y en el que superó a sus antecesores y modelos catulo y domicio marzo en cierto modo el epigrama representaba el correlato en verso de la concisión de la prosa aforística del también hispano romano séneca el joven vamos a leer unos epigramas de marcial a ver si encontramos esta edición extraordinaria preciosa de epigramas de marco valerio marcial segunda edición texto introducción y notas de jose guillén revisión de fidel argudo institución fernando el católico cesic excelentísima diputación de zaragoza año 2004 en este en este libro vemos primero vamos a ver una definición del epigrama que dice así en su origen como su nombre indica es una inscripción o un escrito breve grabado sobre piedra metal u otro soporte cualquiera y destinado para algún sepulcro o monumento privado o público así si cerón cuando da cuenta de su hallazgo del sepulcro de arquímedes dice que sobre su loza aparecía un epigrama con los versos roídos casi en toda su última mitad así lo usaban los griegos y tales eran los 700 elogia en verso que barrón había compuesto para su libro imagines imagines poco a poco el epigrama fue adquiriendo un carácter más variado hasta que siempre dentro de la brevedad expone de modo rápido e interesante un pensamiento regocijado o satírico pero siempre ingenioso gráficamente los te los temas del epigrama podrían contenerse en estos en estas cinco modalidades mel significa miel que podríamos llamar epigramas laudatorios fel y el los procases y satíricos acetum vinagre de gusto agrio y picante sal gracia inofensivos y graciosos y finalmente epigramas múltiples y compuestos siendo el epigrama el poema más breve es toda la poesía en miniatura dos cuatro ocho versos le bastan aunque a veces recibe algunos más e incluso se expresa en todos los metros por muy breve que sea consta siempre el epigrama de dos partes la primera en que se reclama la atención y la segunda en que de un modo insospechado y rápido queda resuelto la propuesta de del del verso vamos a leer algunos epigramas de este libro empezaremos empezaremos por por uno que encontré por aquí tan bonito que dice que dice así libro 1 epigramas valerio marcial a sus lectores salud la gloria del poeta aquí está aquel a quien lees a quien buscas el marcial conocido en el mundo entero por sus agudos libritos de epigramas a quien tú lees a quien tú lector aplicado le has dado en vida y en plena lucidez la gloria de raros poetas que tienen después de incinerados 2 un editor de marcial tú que deseas que mis libritos estén contigo en todas partes y buscas tenerlos como compañeros de un largo viaje compra los que en pequeñas páginas oprime el pergamino reserva las estanterías para las grandes obras yo quepo en una sola mano pero para que no ignores donde estoy a la venta y no vaya cerrando sin rumbo por toda la ciudad siendo yo tu guía no tendrás duda pregunta por segundo el liberto del docto lucense detrás del templo de la paz y del foro de palas 4 presentación del libro al césar si por casualidad te topas césar con mis libritos deja de fruncir tu entrecejo señor del mundo vuestros triunfos acostumbran también a tolerar las bromas y no siente pudor un general por ser materia de chistes te ruego que leas mis obras con esa misma frente con que contemplas a Timele o al payaso latino la censura puede permitir unas inocentes chanzas mis páginas son licenciosas mi vida honesta epigrama 11 al buen bebedor habiéndose dado a cada caballero 10 bonos de vino por qué sextiliano tú solo te bebes 20 ya hubiera faltado el agua caliente a los sirvientes que la traen si tú no bebieras sextiliano el vino puro 15 la vida vuela vive hoy oh mi querido julio a quien debo recordar sin posponerle ni uno solo de mis amigos si de algo valen la fidelidad prolongada y los inveterados derechos se te viene encima tu sexagésimo cónsul y tu vida apenas cuenta unos pocos días no harás bien en diferir lo que veas que se te puede negar y piensa que solamente es tuyo lo que lo ha sido te aguardan preocupaciones y trabajos en cadena los gozos no permanecen sino que huyen volando apresalos con ambas manos y con toda la fuerza de tus brazos incluso así las más de las veces se nos escapan del seno créeme no es propio de sabios el decir viviré la vida de mañana es demasiado tardía vive hoy epigrama 35 no no pidas recato a mis epigramas te lamentas cornelio de que escribo unos versos poco serios y que no puede comentar el maestro en la escuela pero estos libritos como los maridos a sus mujeres no pueden deleitar si están capados que si me mandas que entone un epitalamio sin las palabras del epitalamio quien pone vestidos a los juegos florales o permite a las meretrices el pudor de la estola tal es la norma que se les ha dado a los versos jocosos que no pueden agradar si no son picantes por ello abandona tu severidad te ruego que tengas consideración con mis retosos y juegos y no te empeñes en castrar mis libritos no hay cosa más torpe que un priapo capón epigrama 38 además de plagiario mal recitador el libro que recitas fidentino es mío pero cuando lo recitas mal empieza a ser tuyo epigrama 46 vísteme despacio cuando me dices tengo prisa venga a lo que estamos al punto edilo languidece y decae debilitada mi Venus dime que espere retenido iré más deprisa edilo si tienes prisa dime que no tenga prisa recuerdo el la frase de Napoleón vísteme despacio que tengo prisa aquí está la inspiración que proviene de Marcial ¿verdad? y por último el epigrama 55 la aura aurea mediocridad anhelada si quieres conocer brevemente las aspiraciones de tu amigo Marco frontón honor esclarecido de la milicia y de la toga esto es lo que pide le gusta ser labrador de un campo suyo y no grande y le gusta un retiro tranquilo entre ocupaciones sin importancia frecuenta los helados mosaicos de piedra espartana y lleva estúpidamente el buenos días matinal alguien que puede dichoso con los despojos del bosque y del campo desplegar ante el hogar sus redes llenas y coger con el trémulo sedal un pez que colea y sacar la miel dorada de una orsa de arcilla alguien al que una rolliza por tijera le llena de comida las mesas paticojas y de una ceniza no comprada le prepara los huevos de sus gallinas deseo que no ame esta vida quien a mí no me quiera y que viva descolorido entre los deberes sociales de la ciudad marcial eterno poeta romano has inspirado a tantas generaciones a tantas corrientes a tantos libros un minuto de poesía cada día puede alegrarnos el día gracias por ver este programa amigos hasta la próxima un minuto